El conseller de Sanidad Miguel Mínguez ha negado que los retrasos y fallos en las urgencias en Alicante se deban a la centralización del CICU en Valencia. Mínguez ha contestado a la pregunta de 12TV que no tiene nada que ver y ha asegurado que si le hubiésemos preguntado lo mismo este verano pasado, la situación de incidencia hubiese sido la misma que ahora. Esta pregunta me la podían haber hecho en el mes de julio exactamente igual y el CICU estaba en Alicante. Es decir, no es así. Los sanitarios alicantinos denuncian que el Servicio de Emergencias Centralizado en Valencia no avisa a los hospitales de la llegada de personas en las ambulancias. También han denunciado que en varias ocasiones se han confundido de dirección, de barrio o de pueblo o de pedanía al enviar una ambulancia, lo que ha derivado en un retraso considerable de la llegada de los efectivos médicos. Pero el conseller lo ha negado todo. No es así. Ya lo ven, el conseller de Sanidad Miguel Mínguez niega que haya más errores y más demora en la prestación del servicio de urgencias desde que el CICU se ha trasladado de Alicante a Valencia. Pero lo cierto es que hay más quejas de los usuarios. Que vamos de mal en peor, ¿eh? Esto yo no sé cómo va a acabar. Pues nada, yo voy a hacer una reclamación donde sea. Voy a llamar o a firmar en algún sitio o si hay una huelga yo me voy a ella. Me imagino que no llegan a tiempo porque cuando te ha dado algo te has muerto ya desde luego. Pues hay que protestar y decirlo. Que nosotros queremos un número solamente para Alicante y provincia. Todo eso perjudica y siempre dificulta las cosas. La centralización del CICU en Valencia ha generado un gran malestar entre los sanitarios alicantinos que ya advertían de la posibilidad de errores y equivocaciones en la organización del servicio al no conocer el terreno ni la configuración de la provincia. El conseller también ha hablado sobre el anuncio de los médicos de mantener la huelga planteada a partir del 6 de marzo, quienes consideran inaceptable la propuesta del Consejo.